Hola amigos, les habla Josué Martínez de aquí de Restaurante La Pérgola. Para explicarles una extensa variedad de platillos típicos que tenemos en nuestro restaurante. Sobre su sopa de gallina india con su cuarto de pollo, que su sopa lleva whisky, zanahoria y elote, con su cilantro y su loroco picadito, con sus tortillas acompañadas con unas tortillas. También les tenemos una rica parrillada de pechuga, con elote, zanahoria, papasada. Y también les tenemos unas ricas pupusas de queso con loroco, queso con ayote, una extensa variedad que usted puede venir a disgustar aquí al restaurante La Pérgola. También con unas yuca fritas, yuca zancochada, con su pepesca, salsa y curtido, con su todo exquisito preparado aquí. Y también puede venir a disgustar también las costillas, las costillas de cerdo acompañadas con sus papas fritas. También los pasteles, que son pastelitos fritos, con sus salsas y curtidos, sus empanadas de frijoles y de leche. También esto se puede acompañar con unas ricas bebidas, una horchata, una limonada con hierbabuena, o una anaranjada, o un frozen. Entonces, estamos aquí para consentirlos a ustedes con nuestros ricos platos, que les tenemos una extensa variedad. Les habló Josué Martínez, chef del restaurante La Pérgola. Aquí los esperamos, de El Salvador.